¡Bueno, gente! Un sitio más aquí. A ver cómo está todo. Oh, estoy solo. Vale, puta madre. A ver... Aquí todo. Arraigo algo de Ciencia Física. Ciencia Física. Hmm... ¿Dónde estoy? Te lo perdí esta vez. Estás bien por un tiempo, ¿ok? Sí. Sí, hijo mío, sí. ¿Hay alguna cosa que valga la pena? No. Espérate, por aquí, a ver... Creo que recuerdo... ¡Ah, amigo! ¿Ves? Bueno, es poca cosa, pero algo es algo. ¿Aquí yo llego? No. Son pocos. Ya empezamos. Yo solito. Contra este... Esta bestia para... Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No. Espérate, pero no. Vale, perfecto. Saca de moral. No funciona. ¿Veis? No funciona. Auron, amigo mío. Quiero ir a verte. Así me gusta. He failado. Ah, gilipollos que soy. ¿Estás bien? Bien, 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 bien. A ver qué hace, un poquito de tiro. Otra poción. Venga, va. No van a atacar, no, gilipollas. Que tú eres, maga. Bien. Un poquito de magia más, venga, va. Bien. Toma ya. Eso, al menos llenaba... Eso es bueno. Se ve que da poca vida. Míralo. Espérate, deja de probar el danaje. Cuando le saca. Vean unos 800. No está mal. Se ve. No? Ah, vale, ahora. Vale. Pensé que me lo cargaría. No está mal. ¿Los otros? No lo encontré todavía. No está mal. Deberíamos estar en un lugar si se dividimos. Espérate aquí si quieres. No está mal. Está mal, pero lo no está mal. Bueno, y ahora que aquí somos tres... Espérate, el equipo. Ojo penetrante. Antíagua, no puedo subir. Antíagua, va. Tiene el equipo. De frente es ceguera. Venga, va. Te llama para adelante. A ver, es que cuando estamos aquí hay que... Ah, mira, otro. ¡Wakka! ¡Waaay! ¡Wakka! ¿Estás solo? ¿Es una? ¡Dumbre! Primero perdí a Yuna, luego me embuste por Machina. Un gran día que estoy teniendo. ¡Que morrí! ¡Que morrí! Por aquí no, ¡Que morrí! ¡Yuna! ¡Gon! ¡No es tu culpa, Kamari! ¡Tiene razón! ¡Es culpa del otro! ¡Venga, otra peleita! ¡Ven! 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 Uno menos. Todos contra Waka, todos contra Waka. Ah no, fuego. A ver si me lo cargo. Sí. Vamos a asegurar, ¿no? ¡Ah mira, la última! ¡Rico! ¡Hey chicos! ¿Dónde está Uni? ¡Feliz! 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 ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Habéis visto lo que me ha subido? ¿Cuántos...? Madre que me parió, tío. Me ha subido tres de golpe, tío. ¡Judí! ¡Hostia putanen! Aquí hay algo. No, uno va a matar. ¿En serio? No, uno va a matar. ¡Bien! 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 ¡Joder! ¡Bien! ¡Chu! ¡Bien! 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 ¡ UW Más máquinas. No me sabe cuánto utilizarlos. Y que robo granada, vale. Kimari y Auron, vale. Ahora Riku y Auron los puedo utilizar otra vez, pero los demás no, vale. Otro cofre. A ver, aquí tiene que haber algo, es muy grande este terreno. Bien Auron. La que tiene que dar algo seguro. No. No hay nada. Vale. Vale. Guaca. Es verdad que Titus no lo puedo utilizar, Titus sí que no puedo utilizarlo. Porque tiene muchas, es que vamos a ver qué pone aquí. Vale, adiós. No hay nada. No sé, pero antes... Oh, esto es para... Aaaaah, casi llego. Coño. La madre que me parió. Vale. Madre mía, vaya hostima. Me ha pegado, hijo de puta. Vale. Vamos a poner un poquito de... Rompebrazo. Que se quede ciego otra vez. Coño. Venga. Salto. Venga va. Vamos. Vamos a pegar un poquito de daño. Ronda expansiva. Vale. En teoría no lo podré ver. Vale. Pero si... No podía ver. Vale. Vale. Vamos bien. Tengo la gola un poco... Vale. Mucho mejor. Venga va. Dos, tres, cuatro... Cinco, seis... Seis. Seis. Bueno, no están mal. Bien Auron. Termina. Así me gusta. No dan tanta experiencia como pensaba, eh. Vale. 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 A ver. Cuidado con los monstruos. A la derecha, monstruos débiles. A la izquierda, monstruos fuertes. Ah, mira, otro cofre. Sí, ya lo he visto. Pero tiene que haber algo por aquí, tío. Algo más. No, 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 no. Tienes que haber algo por aquí. Ah, venga, hasta Auron y Dayto, imagínate. Así se ha hecho. Auron y Waki están terminan con tres cazataventos. ¿Cazataventos? Ojo penetrante. Ojo penetrante. Ahora un lulúo y rico. Sí, bueno, ya me sirve bien, no sé. Pero aquí tiene que haber algo, tío. Ah, amigo. Espero que sea algo bueno, bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Todo esto, tío. ¿Cómo can a bird grow so big? Relax, take it easy. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¡Joder! Espera, 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 espera. Técnica, rompedorazo, coño, que meta. Tú no tienes que ser un poco tonto. Rico, te apartas, que morre. ¡Toma! 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 ¡Magia blanca! ¡Escitos! ¿Por su acaso? ¡Ya! ¡No, no! ¡Venga, vamos! ¡No, espérate! ¡La ecuación es mejor! Es más rápida. Y ahora, venga, seguimos atacando. Bien. Tú fueras, venga, vamos, suba acá. Ahí, Auron. Bien. Bien. Atacada, mortal. Bien. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Objetos, otra pasión. Tengo 60... A ver, ¿qué hay aquí? No me vale, para mí no me vale la pena, pero bueno. Criticasos que le acabo de meter. ¿Aquí hay algo? No me dejan ver nada, eh, cabrones. Y ahora toca al otro. Quema, puede ser esto. Huaca, Huaca, Ukraine, ya... Quema también tiene 4, ya, perfecto. Otro cofrecito Esta pasión puede ser buena Sí, esta pasión puede ser muy buena Coño Ahora Bien, bien, bien Uy, acá estoy bien teniendo 4, perfecto Vamos bien, vamos bien, vamos bien Venga va, liga, 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 liga Va, tío, basta ya, ¿no? Joder Pues ve un poquito Vale Va, que da poco No, toma poco Hombre, es que Vale, ahora han terminado subido a nivel 4 Falta solo Lulu Perfecto Aquí pone algo Electro la tira Vale Vale Ahora que estamos todos con 4 ya Los subimos Espérate, aquí no puedo Ah no, coño, espérate Es por aquí Es sitio por aquí, ¿qué coño hay? Saquear Esto es, esto es, esto es Debe Esa vida es de Riku Ven a la tira Ven a la tira Ven a la tira Ven a la tira Perfecto, que rico Así me gusta ¿Es por aquí? Sí o no Sí Más Vite Y más fuerza Aquí hay Rompecorazas Bien Me gusta esa Ví assignment Más Víctor 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 Sentir Hermsen Víctor Es Escrito nước Poco a poco vamos avanzando. Espérate, vamos a poner así, vamos más rápidos, vale, venga, ya podemos ir tirando para allá con 4 puntos ahora ya he pasado a 1.000 a pegar 1.000 bien 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 A ver... Buena... ¿Quién morre? Vale, no. Tampoco, vale. Vale, coño, y aparte críticos, toma ya. ¿Tampoco? Mi turno ahora. Sí. Ay, me gusta. Ay, Dios mío. Es para... Ah, hostia. ¿Buen? ¿Me gusta? 10 mil kilos, bien, 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 bien. Coño. Buena, buena, buena. Espérate, magia blanca, pleno. Vale. Objeto. M. Auron. Rompebrazo. Bien. 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 Esto podría ayudar a tu complexión. Bien. Bien. Perfecto. Magia neutra. Drenaje. ¡Coño! No sé de nada. ¿Dónde está la vista? Vamos, continuamos ahora. ¡Coño! Tomala. Vamos a que nacemos. ¡Eso es como se ha hecho! ¡Eso es como se desea! ¡Eso es como se ha hecho! ¡Eso es como se ha hecho! ¡Vamos! 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 por culo. Titus, no. Guacaba. Técnica, niebla, plus. Vale. Bien. Ya, creo que ya con el golpe de gracia, sí. Bueno, los demás están todos... No sé. Los demás están todos bien. Perfecto. Hay algo escrito. Otoe y Troa. Oh, vale. Esto debe hacer daño. Esto tiene que hacer daño por cojones. A ver... No. Magia blanca. Pleno. Hijo de puta, estoy a guardia. Agua. Magia blanca. Si lo dices... No te ha que demorar. Espérate, a ver si puedo robar otro. No, vale. Vale. Mierda. A lo luego. Venga, todo por culo. Ah, ¿dónde es el primer borde cuando lo necesitas? Joder. Bien. Ahora. Vale, en el taco. Aquí me hago aquí. Escopida. No la mata, ¿no? Diría que no la mata. Vale. Mmm, más que más. Escopida. Eso la llevo a la mitad. Toma, hostia. Bien. Toma. Toma. Rico. Venga, cura. Cura, 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 cura. Bien. No sé. No sé, este es esto. Ya empezamos otra vez. Joder, ¿a quién aspira ahora? ¡Ay, qué madre! Venga, va, ha sacado todo. Venga, vámonos ya. ¡Tómala! Vale, hacemos así para que si no... me voy a quedar sin... puntos de magia. ¡Coño! ¡Toma! Terremoto. Madre mía, vaya hostia. Vaya hostia que me he acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo cobernar! ¡重 traits! ¡Muy what?! ¡Ah MARTA! ARDO ¡ Yardan! ¡Vamos! ¡Gracias! No hay otro ¿Verdad? No, no, no No, ¿verdad? Falle. Entonces me voy a espinas. Me la mata. Coda de fénix. Ah, me voy, hijo de puta. Y me huye. No estoy ahora para... Si, no quiero echarle ahora. Y ahora vamos a poner a roche. No? Magio blanco es pleno, venga va. Rompe brazo. Empezamos bien, venga va, mete de carne. Toma ya. Voy a quedar atacado. Falta Kimawri. Falta Lulu también. Vamos. 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 Venga pues, vamos por lo lado. Pero Gala está cerca. Bien. Espérate. No. Guaca. Lulú. Aurán. Vale. ¿Quién tiene dos? Espérate. Auron. Vale. Pues Auron fuera. Me siento Auron. Aquí tiene que haber algo. Ah, pues no. Coño. A ver. Vale. Puta madre. Con los grandes tenemos que hacer lo mismo. Pues vale. ¡Hombre! Buenas noches. Noel. Noela. ¿Qué tal estás? A ver. Esto. No. Rico puede estar aquí. Pero... Bien. Bien. Aquí pasando un rato. Final Fantasy. Me encanta este juego. Es el tercer juego que le he pegado más horas. Solo pasa por delante el WoW, World of Warcraft y Skyrim. Me encanta este juego. No sé cuántas veces lo he viciado. Pasa que ahora estoy aquí en el desierto y no... Es la parte aburrida. Para mí. Ah, no se activa. Vale. Aún no puedo activar la prueba. Vale. Lo puedo golpear. No, me ha esquivado. Me ha esquivado. Vale. No puedo. Vale. Estos cartillos son pequeños, pero... Es que me dan mucho vatio. Me ha subido de golpe. Madre mía. Lo que me ha subido esto. Oye. Rico se puede quedar porque tiene que subir mucho más de nivel No, Titus también se queda, Titus se queda Y Guaca, así, más o menos así Aquí estamos, pues venga, a seguir con esto A ver si llegamos ya, si salimos de este desierto A ver qué pone aquí Peligro, tormenta y arena Pues vale, pues no vamos a ir ¿De qué hay que poner? Robar No, vale, esto fuera Vale, tampoco me dejan Perdón, no te va por culo ¡Vuelva! Auron Voy a ir aquí, píos, es que perfecta, sí me gusta, sí me gusta Y luego Lulú, Lulú sí que podía Bien Tampoco me dejan Vale Tampoco me dejan Venga, Lulú Y se lo carga Auron, tío El tiempo es dentro de todos ¿Tú te lo crees? Madre mía Todo bien, sí Riku tiene que ser de la espina, no es siempre Ah, sí Bueno, ahí está, antiguo Madre mía Madre mía Oh, un cofecito Pero antes A ver qué hay por aquí Ah, mira, aquí hay otro cofe Ay, vaya noche que les he metido esto A ver Cómo me gusta este juego, tío Madre mía Cómo me gusta Bueno, un ataque sí Y luego Hasta un poco Adiós Y no se ven ayer Otra porción Símbolo Venus No me acordaba que había esto por aquí Símbolo Venus ¿Es en serio? La madre que me parió, tío Riku está de vuelta Joder Empieza Vaya pajarraco, tío Empieza fuerte Ahojan Me hiciste un rompebrazo Vale Curación Venga, vamos Magia blanca Y frena Y ahora Un robar Bomba que me para atrás Y Empezamos No, aún no Pero si me pongo Pisa conmigo Es para quitarme Rápidamente Así Vale Y aquí estoy Ya está Lulu Magia negra Con el río Bien Coño Vale Tu 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 Vaya mierda De ataque Ah, coño Tendría Espérate ¿Puedo hacer esto? Lo voy tiendo para atrás Lo voy demorando un poquito Poco a poco ¿Qué creéis? ¿Funcionará? A ver si funciona Pues sí Poco a poco Lo voy Retardando Ah, qué susto No, no puedo demorar más Señor Ya está ¿Ves? Qué bien Aquí se termina El micro Ah, qué susto Pensaba que el micro no funcionaba Qué raro Porque el micro no funciona ¿No? Sí Esto me huele A trampa Espérate Esto me huele A una trampa Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Me lo estaba oliendo Ah, perfecto Venga de puta madre Ah, ahí está la guardia Mira qué bien Ah, son el elemento Mierda Mierda Cambio de arma Qué putada Qué putada Vale, mierda Que acabo de pegar Vale, mierda Que acabo de pegar Rico Venimos, ceguera Piedra Mudez También hay que utilizar esto No, no Es que si no le voy a hacer Nada de daño Tengo que poner prisa A lo lugo Que es lo único Que me mete daño Vale, me meto Ahora Bien Magia Prisa A Lulú Y Lulú Piro Piro Venga A hacer piros Odio este tag aquí Te lo juro Lulú Venga Vale Vale Hombre Gracias por el follow Muchas gracias Espero que te pueda Que te diviertes aquí un ratito No juego cada 10 Pero al menos Cada dos días Intento conectar un rato Muchas gracias Joder Joder Como odio Como odio Este puto ataque Te lo juro Lo odio Lo odio Muerte La madre que me parió Oh Como odio este ataque Va A ver si me lo cargo ya Uno Ya lo he convertido en piedra Ahora No podía haber pasado al principio Muchas gracias Te lo digo en serio Muchas gracias Eso estoy de acuerdo Hay que apoyarse entre los pequeños Bien 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 Y por aquí Ah mira aquí hay otro cofre Hay más cosas por aquí A ver Es que yo sabía Aquí tenía que ver algo más Omnipoción A ver Coño No me lo he cargado Esto no me lo esperaba Pensaba que me lo cargaría En su golpe Ah vale Pásamelo Pasa pasa Eso es bueno Canales para Para gente pequeña Puede estar muy bien Lo encuentro muy bien esto Tres años y medio Buah Yo Bueno Yo he empezado Hace Literalmente poco Pero bueno Lo hago A ver Déjame ver Lo hago para pasar el rato Pero como me gusta Luego lo tengo aquí Lo guardo La dirección Y luego lo miro Y luego te lo miro Que si no Aquí media partida No me gusta Pero muchas gracias Luego he hecho un vistazo Lo tengo aquí guardado ya Formación Vale Va tío Ahora Estas pociones Van de perra Estas pociones Vamos Vale Auro Venga patito Cárgatelo al tuyo, así me gusta, y Lolo se carga al volador, ya sé que tendría que ser de Waka pero, Waka tiene demasiados puntos de vida, hay de, a ver, eso ahora si. Espérate, aquí hay algo más, no, uy aquí sí, aquí tiene que haber algo más, a ver si me lo puedo, si puedo hacer algo. ¡No! ¡Esto no! ¡Dios mil espinas, no! ¡No! ¿Qué bestia? Necesito alguien rápido, alguien rápido. Objeto, ¿dónde estás? ¡Codefénix! A ver, Waka, a ver si... bien. ¡Que magui! ¡Mierda! Waka ya le ha dado, pero es que si no me huirá, no me jodas. ¡Hijo de... puta! Ah, coño, vale. Es verdad, la tormenta de arena, no me acordaba. La tormenta de arena, no puedo pasar por aquí. ¡Hostia! Hostia, 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 este es potente. Vale, y tiene guardia, me lo pensé. Vale, empecé a rompebrazo. Luego, me meto pizza. Y me cambia de personaje, a cambio a Lolo. Magia negra. ¡Y venga! Espérate. Cambia de arma, paternidad. Y a partir de aquí, venga va, a meterle caña. Necesito curarme un poquito. Así me gusta. Un poquito de agua más. Que si no, es que estoy gusano. Ah, y empezamos con aspiración. ¿A quién, a Lolo? ¡No! ¡A este no! Justo lo que no quería. Espérate, Rico no ha robado, creo que no ha robado. Vale, ¿ves? No, no había robado. ¡Toma, hostia! Waka. Ahora... Venga, va. Venga, va. Bueno, yo no tengo puntos de... Mágicos, eh. Que tú dos... Ni no tiene... Ni no tiene rapidez. Venga, toma por color. Objeto. Toma. No. Objeto. Vale, venga, va. Vámonos y ahora. Toma, hostia. Uff. Esto es jodido. No me han matado a todos, ¿no? WUHU. Por qué poco. Magia blanca? No. Objeto. Auron. A ver si voy desbloqueando rápidamente los otros turbos de Titus. A ver si me gusta. Bien. Bien. 14.000, tío, lo que me queda aún. Madre mía. Uff. Otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez. Vale, ahora. Bueno, que está peor. Ahora sé que no va a hacer nada. Pero cuando tenía a alguien dentro, no ataca. Ahora lo ha hecho. Ha hecho la papilla. Ahora tira la papilla. Toma ya. Voy a quedar poco, novio. Voy a quedar poco ya. Bueno, tendría que quedar poco. Ahora he salvado a este por ti. Lo tenía reservado. Si llevas ya aquí media hora, gilipollas, en el desierto, pegándole, tío. Madre mía. Venga, va. No me queda poco. Otro. Y el último. Va, Kimahui. Todo tuyo. Ahí me gusta. Ahí me gusta, Kimahui. Vale, ahora os he dicho bien. Somos geniales. Ah, me gusta. ¿Peta medicinal? ¿Quién tiene peta medicinal? Aquí está. Autopoción. Puede estar bien. No sé cómo funciona. Creo que tú llevas... Poción cuando estabas jodido, o no sé. Vale, sí. Espérate. Espérate. Antes que nada... Así. Vale. Y seguimos. ¿En serio? No puedo... Bueno. Joder. No he querido luchar con esto otra vez. Cambio de arma. No puedo. Guaca técnica. Está de guardia, puta madre. Va. Me quiero terminar rápido con este. Si no recuerdo mal, era con la granada, ¿no? La granada es la acuática. No me jodas. No me jodas, tío. La granada es la acuática, tío. Yo quería meterle la de... Yo quería meter a aquí. Contrela el cuerpo. pero que va a estrellas. No vamos a seguir. Bueno, este video está recלmonando. estamos desde el viernes, tenemos que seguir. Tuша yけて jamas, Ma Últ드� Yeah. S variedad de problemas. No le礹 deunity. Vamos a llegar a llegar, La madre que parió, tío, como odio este traque, tío, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Gol de fuego. Vaya mierda. Suerte que he fallado. Vale, a ver. Tentación, pero... Venga, va. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡bien! ¡Siete, siete de puta madre! Venga, seguimos el bar. Patageto. ¡Qué madre! Toma, hostia, espérate. Si, no. Ah... Atacado, atacado. ¡Oh, no! Termina ya. Venga. Joder, tío, como odio esto. Vale, toma por cuidado. Venga, va. Por aquí. Por fin, salimos de aquí ya. ¡Liku! ¿Qué? ¿Yuda está ahí? De todos los lugares. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está Yuna? ¿Quién está atacando a nosotros? ¡Protect Drectui! ¡Yaven! ¡Wado! ¡Keyaku! ¡Keyaku! ¿Una guerra entre Yeaven y Albed? ¡Keyaku! ¡Keyaku! ¡Que de la guerra entre humanity! ¡Keyaku! ¡Animony! ¡Me condena que esté aquí! ¡Listar! 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 ¿Estas amigos de Riku? Bueno, no estén ahí. ¡Vamos! ¡Vamos a sacar a los guanos de nuestra casa! ¿Quién? Sid. El hijo de Albed. Él es mi padre. ¡Vamos! Sí, tenemos que salvar a Uni. No solo Una, ¿verdad? ¡Cierto! Así me voy. ¡Esto te has quitado! Ultra Poción... A ver... Esto se va a poner jodidito. Vale. Bueno, creo que lo voy a dejar por hoy porque si no, si entro aquí voy a terminar muy tarde. Y llevo un día que estoy hecho polvo. Pero yo seguro que mañana por la tarde me conecto y termino y quiero llegar a Bebel. Lo tengo claro. Llevo que una hora y media. Madre mía. Una hora y media. Pues nada, gente. Nos vemos. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. La hora y media. Mejor y media. Tare, te lo mirar. Tare, te lo mirar, te lo mirar. Tare, te lo mirar. Gracias por ver el video.